¿Qué onda? Yo soy Ejian, bienvenidos a otro video, vamos a tener el unboxing de estos audífonos Bluetooth, son de parte de TheShopping.com, vayan y visítenos, vamos a abrirlo rápidamente, aquí tenemos la portada, y bueno vamos a abrirlo, tiene una segunda como por ventanita, y aquí está el producto en sí, aquí adentro de la cosa esta, tenemos unos como stickers, instrucciones y muchas cosas más, así como de documentación, y tenemos una cajita color blanco que adentro trae, una mochilita para que puedan guardar los audífonos, un cable para poder cargarlos, y una como correa para poder, no sé qué cosa. Y bueno, vamos a ver rápidamente estos audífonos, estos audífonos están hechos para no metértelos en los oídos, ¿para qué? Bueno, para que no te distraigas, para que por si vas corriendo, vas en la bici o algo así, puedas escuchar tu entorno, por ejemplo, me los voy a poner ahorita. Y ahí se puede ver cómo no entran los audífonos al oído, de hecho mandan como que el audio hacia el tímpano, ahí se alcanza a ver un poquito mejor, cómo no entran los oídos para nada, de hecho los tengo como en la 100. Les digo que estos son como para cuando vas corriendo, puedes escuchar la música, y aparte puedes escuchar, no sé, algún peligro que venga, como no sé, una bici, una moto, o algo así. Igual para cuando vas en la bici, están hechos para que puedas escuchar todo lo que va a tu alrededor. Suenan bastante bien, suenan casi como si tuvieras un audífono adentro del oído, casi porque no es igual. De calidad se oye bastante bien también, los bajos se oyen bastante bien. Yo que tengo un poquito sensibles los oídos, de repente siento como que cosquillitas, ¿no? Adentro del oído y hago así como que me da cosa, pero eso es como parte mía. Yo creo a ustedes, no les debe pasar absolutamente nada, vamos a encenderlos. Algo que también está bien padre es que vibran cuando te hablan, cuando te llega un mensaje o algo, vibra el audífono. Aquí en la parte de atrás tiene los botones de encendido, subir y bajar volumen. Aquí tiene el botón de música, también creo que puedes contestar con ese. Y aquí se alcanza a ver como un canal que también es donde hace como caja de resonancia para hacer los sonidos graves más graves. Y la verdad es que están bastante buenos estos audífonos, vamos a ponerlos. También te hablan cuando se conecta, cuando le falta pila, dice cárgame, está conectado, obviamente en inglés. Vamos a poner aquí una musiquita rápido para que vean cómo se oye, o para que escuchen cómo se oye. Ahí está, sonando. Y la verdad es que están vibrando todos los audífonos. Se oye bastante bien. Los voy a poner aquí cerca del micrófono de la cámara. Y eso es todo lo que les puedo poner para que no me den derechos de autor. Y la verdad es que están bastante buenos, yo se los recomiendo mucho si hacen mucho ejercicio. Son los Aftershock, los venden en TheShopping.com. Yo soy Ejian, si van a comprar algo en TheShopping.com, menciónenme para que así podamos conseguir unos regalos para ustedes de parte de ellos. Yo soy Ejian, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!